Cuba Información Desde hace 10 años se celebra ya en Cuba la Jornada contra la Homofobia y la Transfobia. Una de las actividades más coloristas y más conocidas y también más mediáticas es la conga, precisamente contra la transfobia y la homofobia que recorre varias calles de la capital cubana, de La Habana, una actividad además muy cubana, una conga. Indudablemente es una manera de decirle al mundo que las formas de reivindicar y de seguir luchando para transformar una sociedad en pos de la justicia y del respeto, como es esta causa de la defensa del derecho a la diversidad sexual, pues para eso no hay que copiar fórmulas de otros lugares, sino aplicar las propias, como es este caso, convertir una manifestación en una conga festiva para reclamar, para seguir profundizando en estos derechos. Y este año las jornadas que dirige el CENESEX y la diputada Mariela Castro están vinculadas al respeto en las escuelas y en los centros escolares. Son 10.000 instituciones educativas en todo el país donde va a haber información y va a haber una campaña dirigida precisamente a evitar cualquier fenómeno de acoso, de bullying, de falta de respeto a un niño o una niña que tenga una manifestación no heterosexual en su sexualidad. El CENESEX, que tiene 3.000 activistas por la salud y por los derechos sexuales y por la diversidad sexual, ha tenido grandes avances en estos años y la diputada Mariela Castro, por cierto, que va a participar en la fiesta de Cuba Información por sus 10 años en Bilbao el próximo 10 de junio, decía que en estos 10 años la sociedad cubana, y de ello nos alegramos mucho, es mucho más tolerante, más respetuosa y más inclusiva. Vamos a conversar sobre este asunto. Lázaro, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esto es una de las grandes obras silenciadas por los medios de manipulación y desinformación masiva, que trayendo situaciones muy bien politizadas, muy bien escogidas de los primeros años de la revolución, con el tema de la homofobia, de la supuesta represión a los homosexuales, etc., pues todavía en estos tiempos es parte de la guerra mediática que se hace contra Cuba y la revolución cubana. Y estamos viendo cómo esta maravillosa obra, hay que desde aquí, desde el colectivo de Cuba Información, dirigimos una cálida felicitación a la diputada Mariela Castro y a todo su equipo por el excelente, yo diría, brillante trabajo que están desarrollando en estos 10 años exitosos de empoderamiento, de avance en el reconocimiento del colectivo LGTB. Y teniendo en cuenta lo que es Cuba, lo que ha sido Cuba y el entorno geográfico donde está Cuba. Algo que se olvida también y vemos lo que pasa alrededor y los avances que ha obtenido el trabajo del CNSEC, pues hay que destacarlo y hay que felicitarlo. Se han realizado ya varias intervenciones, no tenemos el número exacto, de cambio de sexo. O sea, las personas, hay un equipo multidisciplinario que atiende los casos de necesidad de cambio de sexo, de reasignación de sexo y esto se hace de forma gratuita. Estas cosas, estos avances, desde el punto de vista social, médico incluso, son negados a la opinión pública porque los grandes medios de manipulación y desinformación no lo dicen porque no conviene a estos oligopolios mediáticos hablar de estos avances que la gente, que el público conozca de estos avances que sirve también, serviría también para otros países, para otros procesos, para otros sociales también en otros países. Aquí vemos cómo se incorpora cada vez más personas de pueblo, de personas trabajadores, de todos los sectores de la sociedad a esta conga, que es una representación muy colorida, muy cubana, como tú exponías, de la tolerancia y de lo que es Cuba, de lo que es el pueblo cubano alegre, entusiasta y también comprometido ya con esta necesidad. Y lo dijo el comandante en jefe Fidel Castro, el trabajo de la revolución, la lucha de los revolucionarios cubanos es alcanzar toda la justicia, toda la justicia para el pueblo. Es una revolución viva, vibrante, que tiene en su seno la tarea de erradicar todo vestigio de discriminación hacia este colectivo y cualquier otro, tanto raciales como contra la mujer, en fin. Es parte de todo un proceso que se está llevando a cabo, que tiene también su génesis en la Federación de Mujeres Cubanas. No podemos olvidar el gran trabajo desarrollado por la compañera Vilma Espín, y hoy histórica presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, que fue la impulsora de los grandes cambios, las grandes transformaciones en favor del empoderamiento y el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en la sociedad cubana. Es un trabajo meritorio, excelente, yo digo que maravilloso, que hay que destacar 10 años de trabajo y con logros importantísimos, que como no lo dice nadie, tenemos que exponerlo nosotros. Ahí hablaba en esta fiesta y en esta conga, y en estos actos de presentación de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la transfobia, decía la actriz y cantante transexual chilena Daniela Vega, que participaba en los actos, decía que es muy alentador que ocurra esto en un lugar como Cuba, donde desde las instituciones, bueno, estas instituciones tienen la capacidad de replantearse la existencia y la diversidad humana como algo válido y positivo. Remarcaba que es el sistema institucional, el sistema de medios públicos de comunicación que apoyan toda esta serie de cambios e iniciativas, lo que hace que los cambios y las transformaciones tengan un mayor pozo, tengan una mayor solvencia de cara al futuro, y esto es importante decirlo, porque muchas veces este tipo de iniciativas parten de pequeños grupos con muy poco poder en otros lugares del mundo y sin embargo en Cuba, cuando se producen, cuando se da el salto, pues tienen un carácter mucho más transformador y a largo plazo. Carlos Fiallos, buenas noches. Bueno, es importante también recordar que en esta fecha se está celebrando que un 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud sacó de entre las enfermedades psicológicas la homofobia. Traigo a cuenta esto porque... Homosexualidad. Perdón, la homosexualidad. Traigo a cuenta esto porque sabemos que uno de los tópicos que se utiliza a veces para combatir contra la Revolución Cubana es precisamente decir eso, que en una determinada época no hubo una tolerancia, y a veces los medios de comunicación son especialistas en esto, dan a entender que solamente fuese en Cuba donde no hubo esa tolerancia, ¿no? Cuando lamentablemente entendemos que esto fue algo a nivel mundial, ya lo decimos, no estoy seguro si es en la década del 90, cuando recién la OMS dice, vale, vale, estos no están enfermos. Entonces eso es lo primero, ¿no? Para aquellos que les gusta a veces recordar la historia, que está muy bien en recordarla, pero hay que recordarla bien, hay que recordar que lamentablemente no eran ni siquiera solo los países socialistas, sino que lamentablemente la humanidad tenía esa tara de reconocer al diferente como algo raro, ¿no? Por otro lado, decir, por ejemplo, cuáles eran las consignas que se gritaron en este evento, ¿no? Cuba es una sola, por eso yo me incluyo, revolución de todos los colores, socialismo sí, homofobia no. Y realmente a mí me encanta ver este tipo de consignas porque también uno está hablando de algo que me parece que es muy pertinente siempre, el hecho de que cada lucha local, cada lucha de cada sector, al final siempre tiene que estarse articulando en el todo de una nación, o en el todo de un país, o en el todo del mundo. Es decir, la lucha por el reconocimiento, en este caso, de una persona con distintas orientaciones sexuales es también la lucha para la igualdad de la mujer, es la lucha para la igualdad entre los obreros, es la lucha por una sociedad más justa y mejor. Y, por ejemplo, en casos como este en Cuba se puede ver cómo estas cosas se articulan y además que si es que están impulsadas desde el Estado, los resultados son mejores. Por ejemplo, el lema de la campaña este año y yo me incluyo. Y se hace precisamente a nivel de las escuelas y colegios porque en estos dos años, del pasado y este año, se va a hacer un poco de énfasis precisamente en el bullying escolar. Aclara bastante bien Mariela Castro que no es que sea un tema grande o inmenso, preocupante en la sociedad cubana, pero sin embargo dice, y también es algo hermoso lo que dice, que aunque se den muy pocos casos de estas situaciones, el hecho de que una sola persona sufra algún tipo de acoso, sufra alguna de estas marginaciones, ya debe preocupar a la sociedad. Y entonces vemos, un poco enlazando con lo que tú decías, con el hecho de que se aplique una política desde arriba y desde abajo, desde donde toda la sociedad activa, también cómo se involucran los diversos campos, educativos, de la salud, ya lo decías tú, Cuba es uno de los pocos países en los que no solamente que es legal este tipo de intervenciones, sino que el mismo Estado lo contempla dentro de la seguridad social. Entonces, me parece realmente una fiesta muy bonita esta que se vive en Cuba y es de esas notas que dan gusto poner, ¿no? Cerrar con la nota, no sé dónde tenía el nombre de este chico Tomás, que por ejemplo marchó desde la piragua con un par de alas en las espaldas o cosas así, que realmente también son características de este movimiento, ¿no? ¿Quién cree que es uno de los movimientos más creativos que brindan más color precisamente por esto de la actuación de los colores y todo eso? Hay que recordar que en el Caribe, por ejemplo, donde se inserta Cuba, porque Cuba es un país que está en el Caribe, digo, porque hay algunos que se creen que está en el norte de Europa o así, o en Asia, en el Caribe hay 10 estados donde la homosexualidad está penada. O sea, es decir, no solamente es que sufre algún tipo de discriminación quien afirma que es homosexual, sino que incluso puede ser penado, incluso puede ir a la cárcel. En el Caribe hay 10 estados, muchos de ellos son de habla inglesa, o sea, anglófonos, donde está penado por la ley. Hay países donde se despenalizó hace muy poco, en el año 2008 fue Nicaragua uno de ellos. Es decir, que estamos hablando de un entorno donde... No, en Estados Unidos. Hay dos estados de los Estados Unidos que es penado a la práctica homosexual. Y en la época en que tanto se recuerda la SUMAP, es decir, las Unidades Militares de Apoyo a la Producción en Cuba, que duraron dos años, que parece que duraron, no sé, 20, no, duraron dos años y fue al principio de la revolución, en aquella época, en los propios Estados Unidos, la represión en muchos lugares, sobre todo del sur de Estados Unidos, contra personas homosexuales era muchísimo más intensa, era incluso causa de ser expulsado del centro de trabajo, además de manera automática, flagrante y masiva, e incluso se producían hechos como lobotomías, absolutamente dentro de la ley, en clínicas, etcétera, etcétera. Todo eso estaba permitido en los Estados Unidos y sin embargo, curiosamente, en los medios de comunicación, cada vez que se habla de los avances o del respeto actual en la sociedad norteamericana y de los avances que ha podido tener, la lucha de los colectivos gays, de lesbianas, etcétera, nadie recuerda, nadie habla de las UMAP de Estados Unidos, ¿no? Curioso. Sí, no, es el doble rasero, es lo que hemos denunciado y condenado en otras ocasiones, esto se ha politizado y se ha politizado el interés de los centros de poder de Estados Unidos, que repiten, o sea, son repetidores también los países y los medios a su servicio. ¿Con qué objetivo? Sencillamente intentar demonizar el proyecto, el proceso revolucionario cubano, tratar de dañar en lo posible la obra del pueblo, que es la revolución, y no lo han logrado. Cuba y el pueblo cubano ha seguido avanzando, ha seguido aportando incluso, no solo al desarrollo de la sociedad cubana, sino también a otros pueblos, con estas iniciativas, con estos proyectos de empoderamiento de colectivos históricamente marginados, excluidos y humillados.